Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Aquí de regreso a Sobre la Mesa y tenemos vía Skype a Federico, porque si es viernes, es viernes de Deporte Zona 5. Saludos, buenas tardes, Fede. Saludos, Aníbal. Saludos a todos. Deporte Zona 5 es traído a ustedes por seguro múltiples. Entonces imagínate si no los tuviera. Aníbal, no sé tú, pero a mí me han llegado muchos mensajes de que van a estar bien pendientes a la sección de hoy. No sé por qué. Yo no sé, yo no sé. Tengo una gente ahí que no sé si reportarlos por bullying. No, no, porque nosotros a veces somos bullies también. Pero ¿sabes qué? Están celebrando demasiado temprano. Está bien, pero... Siempre encuentran la manera de caer... ¿Te imaginas lo que estoy pensando? De caerse, de caerse. Exacto, exacto. Pero sí, la noticia de la semana es que ya los Yankees aseguraron su pase a la postemporada. Y la otra noticia es que los Red Sox míos de Boston ya no tienen prácticamente ninguna posibilidad de entrar. O ya no tienen posibilidad. Numericamente, todavía tienen posibilidades, pero como están jugando, está complicado el panorama para tu Red Sox de Boston. Hasta ahora, los Dodgers, los Yankees, los Guardians aseguraron espacio en los playoffs. Milwaukee aseguró la división. Así que, muy interesante. Boston, ya lo dije, todavía con oportunidades. Y los Mets, por el momento, tienen boletos, tienen wildcard. Así que, vamos a ver qué pasa. Para algunos de los juegos de hoy, los Twins visitan a los Red Sox, los Phillies visitan a los Mets, los Bravos visitan a los Marlins, y los Yankees visitan a los Atléticos. Eso es lo que está pasando. Bueno, y dinos algo de esa demostración de otro mundo de Otani ayer. Otani. Da los datos, porque no todo el mundo sigue los datos del béisbol. Por algo es la futura estrella, súper estrella ya, pero le tienen los ojos puestos a todo el mundo. Primer jugador, primer atleta en tener 50 cuadrangulares y 50 bases robadas en la misma temporada, lo hizo el señor Shohei Otani. Increíble. Y batió de 6-6, creo que fue ayer. Sí, espectacular. Mira, ya, ya, acabamos. Bueno, ya mismo tendremos que hablar en detalle de los play-offs y cómo van a ir perdiendo los Yankees. Exacto. Pero nada, mira, hoy rápidamente vamos al baloncesto superior nacional femenino. El juego de estrellas es mañana, así que están en receso. El juego es en el de Guillermo Angulo de Carolina. Y hasta el momento, porque me preguntaron, los standings de la liga. Santurce, en la primera posición, no han perdido todavía, tienen 10 y 0. Segunda posición para Manatí, 7 y 4. Tercera posición para Morovis, 7 y 4. Después va Moca, Carolina, Isabela, Lares, San Germán y Atillo. Eso es lo que está pasando con el BSNF. Por su parte, buenas noticias. Ethan Thompson, de los Osos de Manatí, firmó un contrato con los Magic de Orlando. Lo vi. Es un contrato que se conoce como Exhibit 10. ¿Qué significa? No es un contrato garantizado, pero es un contrato que tiene buenos beneficios, excelente visualización y tiene opciones, el nuestro, de quedarse con el equipo y unirse a José Alvarado. Ya lo hizo, pero tiene opciones de quedarse durante la temporada, además de algunos bonos y cumple ciertas métricas que se le ponen en ese contrato. Y cuando vi la nota en alguno de los periódicos o en algún lugar, los números que él hizo en la liga de verano, en la liga que estuvo jugando, son números impresionantes. Son números impresionantes. Añádele a eso que con los subcampeones Osos de Manatí, tuvo 14.8 puntos por juego en 25 minutos jugados por juego. Así que, tremendos números. Vamos a ver y todas las vibras positivas para el nuestro, para Ethan Thompson en esta pretemporada y que está a punto de comenzar la NBA. Así que vamos a ver, a lo mejor tenemos a otro boricua en la liga, esta vez con los Orlando Magic. Así que vamos a ver qué puede hacer Ethan. Mira, rápidamente, ya que menciono el BCNF, vamos al BCNF. La junta de directores, yo creo que llegamos a hablar del tema, pero lo repetimos por si acaso, votó unánimemente que no van a aceptar franquicias nuevas. Creo que lo adelantamos tú y yo, que era difícil porque eran dos las que se tenían que unir para dar la paridad entre las secciones. Pero, hay rumores. Ajá. ¿Tú te acuerdas que aquí fue que dijimos que había una posible venta de los vaqueros de Bayamón? Bueno, tú dijiste algo de eso y yo creía que ya se había concretizado. Todavía, no se ha anunciado oficialmente. Ok. Pero, los piratas de quebradilla salieron bien rápido a desmentir que iban a vender. Vamos a ver qué pasa. Me estuvo raro. No he escuchado mucho. Pero, los piratas de quebradilla salieron bien rápido a desmentir que iban a vender y que tenían deudas. Así que, vamos a ver. Supuestamente, Wisin, Víctor Manuel y Paco López siguen empujando bien fuerte para que los gallitos de Isabela regresen a la... Me tienes confundido. La temporada 20-26. Me tienes confundido. En la 20-25, perdón. O sea, tú me tienes confundido. Tú lo que estás diciendo es que si no hay una nueva franquicia, pues, estos muchachos de Isabela podrían comprar un equipo y llevárselo para allá. Sí. Pero, ni Bayamón ni Quebradilla se pueden mudar porque son lo que le llaman franquicia, qué sé yo, fundadora. Y están protegidas. Así que, búscame otra. No me vayas a mudar a los piratas. ¿Ok? Bueno, yo tiro esos datos. Pero, no es que yo estoy diciendo que es 100% verdadero lo que va a pasar. Digo, porque yo pensé eso. Lo que tienen que hacer es tratar de... Estoy tirando cizaña. Pero eso sí, no, ya te veo. Yo lo que pienso es que tienen que tratar de mudar una franquicia, pero ahora mismo no puedo vislumbrar cuál es una franquicia que esté débil, débil, débil. No sé. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mira, rápidamente la Liga de Bolívar Superior Masculina, cambiando el tema drásticamente después de tirar cizaña. Sí, ya, ya. Continúa hoy, cuando Mayagüez visita a Arjuntas. Por el momento, las secciones del voleibol, la sección Isla, la domina San Sebastián con 10 y 3. Segunda posición para Yauco, tercera posición para Arjuntas, cuarta posición para Mayagüez, que todavía no consigue victorias en la temporada. La sección Metro, la domina Naranjito con un 7-5. Segunda posición para Guaynabo, Carolina en la tercera posición y Corozal en la cuarta posición. Eso es lo que está pasando en el voleibol. Y eso es lo que tenemos para hoy, para Deportes Zona 5, a menos que tengas una pregunta sorpresiva. No, no te tengo preguntas sorpresas de esas que después tú te enfogonas porque no te las adelanto. Hoy te voy a dejar que te vayas de viernes social tranquilo. Ah, bueno, bueno, vamos a ver. Rápidamente voy a, mientras hablo contigo, estoy viendo a ver si ha pasado algo. Mira, última hora, Joel Embiid firma una extensión de contrato con los Sixers de Filadelfia de 3 años y 193 millones de dólares. Dios mío, cómo le han perdido el respeto al dinero. Bueno, cuando hay para pagar, hay para pagar. Yo sé, yo sé. Tú no le dices que no esa cantidad, ¿no? No, no, yo no estoy criticando que los jugadores se ganen eso porque si se ganan eso es porque los dueños del equipo están produciendo y están sacando muchísimo dinero. Pero no dejan de ser cantidades obscenas de dinero que se está pagando en el deporte profesional en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, pero particularmente en grandes ligas y en el NBA. Exacto. Pero son cosas que pasan, eso lo acaban de publicar, así que es noticia de última hora. Y nada, hasta aquí Deporte Zona 5, a menos que tengas otro tema, otra entrevista, otra pregunta. No tengo más nada para ti en la tarde de hoy. Bueno, voy a hacer una... vamos a ver si el vocero puso algo nuevo. No, estamos bien. Ok. Pues entonces, Aníbal, hasta aquí Deporte Zona 5. Un placer verte, cuídate. Igual, igual, y Deporte Zona 5 fue traído a ustedes por seguros múltiples a la hora de renovar el Malbete. Seleccionalos en el formulario. Buen fin de semana, Aníbal. Nos vemos la semana que viene, ¿no? La otra. Entonces, sé que tienes compromiso. Ok, cuídate. Sí. Nos vemos, Aníbal. Buen fin de semana. Y con esa yo me despido. Son las 5 y 53 de la tarde. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, el informe del tiempo. Y está lloviendo con su Heili López Belén. Y luego noches con sentido con Carlos José Ortega. Ustedes y yo nos volvemos a ver el próximo lunes a las 4 y 55 de la tarde. Buen fin de semana para todos. En temporada de huracanes.